Más parecido a lo que hacíamos con Javi o con John, por ahí hoy me tocaba a mí salir un poco más de entre los centrales y él fijar, fijar con eso y tirar diagonales, la verdad que a mí ya es un gran jugador y bueno, falta que no den más minutos para entenderlo un poco más. ¿Cómo se sintió? ¿Siente que le costó la ausencia de minutos de venir sin continuidad? Sí, sí, por ahí no, yo creo que fue un partido más que nada inteligente de alianza donde juntó las dos líneas entre volante y defensores, eso hizo que no tengamos espacio a la hora de atacar nosotros nos tuvimos claro con la pelota, creo que fue el partido que menos generamos pero bueno, este grupo está fuerte, ahora ya mañana cambiar la mentalidad e ir a Misionario a buscar los tres puntos que hoy no pudimos conseguir de local. Físicamente, ¿cómo se sintió? Y hace mucho que no jugaba 90 minutos, creo que voy a estar más cansado de lo normal pero ahí dentro de la cancha con las ganas de querer empatarlo y todo, no me sentí cansado ni nada. Y seguimos a seguir.